Y de mi corazón para Juan Sebastián y Nicolás Alfonso Castro, ¿verdad o más real ya? Ay no me digas que me amas porque no te luce, si hace tiempo me enteré Que tu corazón es una piedra, que lastima sin reserva, tal que tropieza con él Que está cimentado en el daño, es un máster en mentiras, que hace daño por doquier Y ahora quien darás tu cuerpo, ahora quien tendrá tus labios, tantos labios que has besado Que ya ni te acuerdas, no seré más el imbécil, bórrame ya de tu lista Sácame de tus recuerdos, ella no me importa Y un día sentirás lo que sentí por ti Vas a llorar, vas a sufrir Y un día sentirás lo que sentí por ti Vas a llorar Y no estaré para ti Para el pitufo, José Luis y José Gámez Por favor ¡Bolocor! ¡Armato de Renatti! Para los niños, Miguelito y Jerónimo Becerra, los dientos del gran pequeño No presumas tan segura que puedes tenerme, no es tan fácil pa' saber Quien te ve tan linda, no imagina que a quien llevas a la encima, fácil lo dejas caer No pretendas que con tus mentiras, que me amas, no me olvidas, yo no te vuelvo a creer Ahora revisa tu linda, busca quien te dé una cita, de la infiel protagonista Pero no me busques, y un día sentirás lo que sentí por ti Vas a llorar, y vas a sufrir, y un día sentirás lo que sentí por ti Vas a llorar, y vas a sufrir, cuando sientas que el alma se rompe Y un día sentirás lo que sentí por ti, y un día sentirás lo que sentí por ti Vas a llorar, y vas a sufrir, ahora sufre, porque quien no quiso cuando pudo, no podrá cuando quiera Ya lo verás Para mi sobrino, paulón y feliz, conocido del gran peruca, mi compañero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!